Estamos con el presidente, hombre nacional. ¿Es el presidente? El club de pesca. Ayer estaba Alvarito Gutiérrez. El club de pesca de punta del este. Ayer estaba Alvarito Gutiérrez así y el señor al lado así, al firme. Y si lo propuso, ¿a quién propuso? No, 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 no. No, no, no ahora, la primera vez. Sí, 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 por supuesto. En diciembre del 18, sí. Por eso te digo. Pero en esta oportunidad el que tomó la iniciativa fue José. José. José el domingo hizo una ronda de llamadas a todos los directivos a preguntarnos cómo veíamos la cosa y después resolvió. ¿Y vos qué dijiste, por ejemplo? Y que estaba de acuerdo. ¿De que no continuara? Y sí, te digo. Se caía por su peso también. ¿Eh? Se caía por su peso. Pero sí, pero también, lástima por dos cosas me dio. Primero que nada por nacional. Porque si estás cambiando el técnico, la situación no es buena. Y en segundo lugar porque Chirig era un gran tipo. Se nota que era. José estaba diciendo eso mismo. Tipo un achón, buen tipo. Y trabajó como loco, ¿viste? Porque él puso mucho esfuerzo, pero cuando no te sale la música, y esto es, digo, no, no podemos hacer trampa en solitario. Eso es un resultado. La cancha termina mandando. Y él mismo, en la charla, nos comentó casualmente en la directiva ayer, José, que en la charla que tuvieron con él, él mismo reconocía que había hecho el mayor esfuerzo, que había trabajado todo lo que podía, pero que no le había encontrado objeto. ¿Vos sabés que me da esa misma sensación? Bueno, lo dijimos hoy en determinado momento, me pareció un muy buen tipo, aparte, un tipo correcto, bajo perfil, campechano. Muy, muy honda uruguaya. ¿Sí, no? Sí. Muy bien. De repente hasta demasiado bien, mirá. Demasiado bien, ¿no? De repente hasta demasiado bien. Ahora, yo te pregunto, ¿no? Sé que empiezo esta historia, ahora vamos a charlar de Alvarito, que creo que le devuelve al hincha, a los dirigentes y a los jugadores también, le devuelve una bocanada de aire, de ilusión y expectativa muy importante, porque aparte tuvo dos pasajes por Nacional, siempre corriendo la liebre de atrás, ¿no? La verdad, hay que reconocerle al hombre que nunca ha embajado, siempre al repecho, ¿no? Sí, 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 las tres ahora, ¿no? Sí, en todas las oportunidades se le ha llamado cuando Nacional atraviesa una situación difícil. Y lo que hizo ahora, lo que inició José ahora, es hacer la lógica. Si tuviste un problema en la vida y dos veces te lo solucionó una persona, y estás en una situación difícil, y querés meter el bicampeonato, y querés andar bien, ¿qué vas a hacer? Y la lógica indicaba que fuera Alvarito. Totalmente. Es decir, coincido plenamente con la iniciativa de José. Y aclaro también que fue votado por unanimidad. Es que no puedo creer que ese uno... Bueno, sí, no, pero podía parecer votar uno de los compañeros... Más allá de que alguno no lo quería. Otro nombre, otra cosa. Se acompañó por unanimidad. Decime, explícame a ver por qué fueron a buscar a Cielic, un tipo que nunca había sido campeón, nunca había dirigido fuera de Argentina, para dirigir una institución como Nacional, que no lo pudo interpretar a eso. Bueno, en esa parte yo no estuve. La diferencia, sí, en esta oportunidad, porque te señalo las comparaciones como fueron. Bueno, yo en la primera oportunidad que estuve en directiva que se trató un tema de un entrenador, que es que yo voté por Alvarito, y los compañeros votaron por Domínguez, yo voté por Álvaro, y obviamente no voté a Domínguez. ¿Por qué? No lo conocía, no había hablado con él, nada. En la oportunidad de Repeto, yo me abstuve de votar a Repeto. Y eso fue porque, si bien yo en su momento, perdón, nosotros que en ese momento éramos lista 12, en la última elección, íbamos con Alvarito, después también José iba con Alvarito, y después cuando se baja Alvarito, José fue con Repeto, y nosotros fuimos con Arloco Abreu. La idea mía es que tiene que ser alguno de la casa. Está yendo muy bien Arloco Abreu, con César Vallejo, es el único equipo invicto del campeonato. Y está bien que siga agarrando experiencia y formándose cada vez más como técnico. Pero en esa oportunidad, yo no voté en contra. Me abstuve porque era claro, y todo el mundo sabía cuando se votó, que si José era presidente, el técnico era Repeto. Entonces, si bien yo no había hablado nunca con Repeto, de qué pensaba ser el nacional, ni nada por el estilo, en esa oportunidad yo era consciente de que los consocios que habían votado a José, sí sabían que si José era presidente, Repeto iba a ser el técnico. Entonces, por respeto a los socios, yo me abstuve. no lo podía votar a favor porque yo nunca hablé con Repeto, no había hablado nunca con Repeto, no sabía que pensaba ser el nacional. Entonces, a favor no lo votaba, pero por respeto a los socios, que sí sabía y lo habían elegido, en esta oportunidad, José, cuando vino Ricardo a Montevideo, nos llamó y dijo, miren, mañana va a ser la presentación de Ricardo. O sea que no los consultó en ningún momento. No, 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 eso lo había resuelto él con el área técnica, las personas de su círculo del área deportiva, el área deportiva. Y dijo, va a estar acá en Montevideo, ¿qué tal si nos juntamos a cenar? Todos y charlamos y lo conocemos. Entonces, tuve la opción antes de votar, de poder charlar con él. Yo lo voté a Cielingi también, porque ahí en esa charla, por lo menos, pude saber qué aspiraba, cómo enfocaba la cosa, qué pensaba. Entonces, acompañé, porque son las posiciones. Acá hay tres posturas mías que son distintas, pero cada una tiene su fundamento. No es porque sí, no es antojadiza, no es porque voto en contra, no. En una, porque no tenía ni idea. En la otra, porque sí, tenía que respetar lo que los socios, al votar a José, habían resuelto. y en esta tercera, tuve la opción de poder hablar antes de votar con el técnico y de saber, entonces, para mi gusto, son las cosas como tienen que ser. Y, te digo una cosa, si vos hablabas previamente con Cielingi y todas las cosas, como el tipo del fútbol, y cómo sería el encargo. Lo que pasa es que después del bajar eso a la práctica, hay veces que te sale, hay veces que no, no le salió. No, aparte, pero muy buen tipo. Sí, me quedé con esa sensación, me quedé con la sensación de un tipo bonachón, de bajo perfil. Mira, había veces que tenés que tomar la medida, la tenés que tomar. Creo que se tomó a tiempo, creo que se tomó a tiempo. Sí, sí, ya no podía morar más. ¿No? No, no podía morar más. Y es en una mejor posición que la que se hizo la primera vez, porque recordemos que la primera vez cuando Álvaro sustituye a Domínguez, Nacional estaba último en la tabla, décimo sexto, pero décimo quinto por diferencia de goles. En puntos, igual que Defensor, los últimos de la tabla eran Nacional y Defensor, que Defensor termina bajando ese año. ¿No? Claro. Después que habíamos perdido el partido en Jardines con Danubio. Fíjate vos en qué detalle está manejando. Sí, y de último lo devolvió Campeón. Con dos finales en cuatro días, con todo lo que... Me preguntaron ayer... Y aparte para el socio y para el hincha, los recuerdos que tenés de Álvaro son todos satisfactorios. Entonces, hoy si me decís... Sí, ¿y por qué Gutiérrez? ¿Y por qué la lógica? No, no. La lógica indica a Alvarito. Ahora te voy a hacer una pregunta. Ayer me consultaban y aparte lo hacen en buenos términos, yo siempre quiero cumplir con la gente en el canal de YouTube. Me preguntaban si había... A ver, ¿cuántas veces se había originado? Porque yo puse Alvarito Gutiérrez logró algo que en ciento y pico de años de historia nunca nadie logró en 96 horas ganar dos finales frente a su tradicional rival sin llegar a penales. ¿Nunca se había dado eso anteriormente? Sí, sí. ¿Eh? Yo para mí que... Se lo vamos a preguntar al Pato Azorelli. Yo no lo sé. Se lo vamos a preguntar al Pato... Yo no creo que se hayan jugado dos finales en cuatro días. Ese es el tema. Ya de arranque en cuatro días... Da igual. Es brava. Y es brava que se rechaza también, por cómo se dan los campeonatos. Por cómo además estaban armados los campeonatos parece que es difícil. Déjame hacerte una pregunta. Ahí tenés vos. El cuadro que descendió en esa oportunidad que fue defensor le ganó los tres puntos, los tres partidos al tradicional rival. Le ganó el apertura al intermedio y al closura. ¿A Peñarol? Sí. Tremendo. O sea, cuando asume Álvaro Gutiérrez estaba... Nacional estaba en la misma posición que defensor último. Último. Por diferencia de goles, Nacional decimó quinto y defensor decimó quinto. Y defensor baja y Nacional sale campeón. Sí. Tremendo. Yo hablé con Álvaro Gutiérrez muchas veces. Aparte, es un tipo muy querible por todos. Yo creo que en el ambiente es un tipo muy querible. Muy querible. Siempre es el mismo cuando no tiene laburo, cuando tiene laburo. De repente a veces te dice, bueno, hoy no te puedo salir por esto. Pero digo, siempre ha tenido la misma actitud, perfil bajo. Ahora, hablé con él después de la segunda vez también. Y él me decía, Julio, no todos los días son de fiesta. Dice, no todos los días yo puedo llegar a Nacional a ver, con un Nacional complicado y sacarlo adelante. Felizmente se ha dado en las dos oportunidades en las cuales estuve. Pero él en cierto momento que estuvo mal, estuvo con algunos temas personales y todo lo demás. Y sumado a eso también y alguna otra cosa que había en la Directiva Nacional con algún integrante de la Directiva Nacional, que ya lo he dicho públicamente, pero como está vos ahora por respetarte a vos, no quiso agarrar. En barrio, porque él ha dicho varias veces que no antes de que siga. En la pasada, él mismo lo dijo, yo diría, te voy a comentar una cosa, que estábamos en una reunión en casa con Morgan Martínez, con él. Otro día me mandó un mensaje. Y estaba Mario Tupicún también, y charlando de todas las cosas del fútbol, de Nacionales, como veía la cosa a él y todo lo demás. Cuando se fue, me dice, morganchero y mal a Álvaro. Le digo, ¿en serio? Sí, yo ya que no lo vi bien. Le digo, mira, yo la verdad que no me di cuenta. La vez anterior. Esta vuelta cuando la elección. Cuando la elección, claro. Digo, lo voy a llamar después. A la nochecita lo llamo, y le digo, Álvarito, ¿cómo andás? Y dice, no, no, o sea que en tu casa me sentí mal, me empecé a sentir mal, sentir mal, y no me quise levantar y irle y yo porque estaba en una reunión, pero no me, padre, vos sabés que morgan, te estoy llamando porque morgan me dijo, vos sabés que no lo vi bien. Y bueno, el otro día consultó médico y todo lo demás y por recomendación médica le dijeron, no, calma, baje. Eso fue así. Bueno, fijate ahí qué detalle, ¿no? Porque si hay una cosa que siempre ha emanado de Álvaro Gutiérrez es la tranquilidad, la paz. Vos lo ves al tipo del costado de la cancha, el jugador puede jugar tranquilo, no está gritándole permanentemente. Es un tipo que vos lo ves que irradia paz e irradia tranquilidad. Esto se lo dije a él, pero me dice Julio, la procesión va por dentro. Y a veces las personas que son de esa manera terminan castigándose mucho más que el calentón que saca todo para afuera. Bueno, te dije recién a vos cuando entré al estudio, bueno, ya descargaste todo. ¿Sabés cómo estoy ahora? Pegarrate el viarito. Tranquilo. Qué garito. Tranquilo. Y qué, a ver, qué charlaste ayer o cómo lo viste, este, cómo, cómo está en este momento. No, está impecable, está imbatible. Esa palabra tuya, es imbatible. Y con fuerza y con ganas. Confiamos plenamente, plantel hay, tiene plantel, va a andar bien, va a andar bien. Conocer a jugadores. José, en el momento de la presentación, ayer decía también, ahí, cómo se dan algunas cosas. Cuando sustituyó a Domínguez, fue un 20 de marzo, y ayer también fue 20 de marzo. Qué herdea buscando. Los astros, los astros, se van acañando y bueno, yo si lo tuviera que titular esto como, como una película, pondría El Regreso. No soy nada original, pero es El Regreso. El Regreso 3. El Regreso yo creo que el técnico no le encontró la vuelta, hubo jugadores que perdieron la confianza, por ejemplo, Fagundes, un jugador, cuando apareció Fagundes con repeto en el primer equipo, me saco el sombrero, digo, ¿y este dónde estaba? Después me enteré de toda la historia, estaba en Danubio, fue un momento muy complicado de Danubio, Arturo desembarcaba recién en Danubio, no sabía mucho qué era Fagundes, el representante era el hermano de Pablo Montero, lo quiso llevar a Nacional, bueno, al final se lo termina llevando a Nacional, por eso que Nacional le saca a Peralta, Danubio le saca a Peralta a Nacional, Peralta es el chico ahora de la juvenil, que aparece como una figura interesante, muy interesante, porque después cuando pasa el tiempo, obviamente Danubio adquiere dimensión de lo que había pasado y el jugador que se le había ido como Fagundes, Fagundes está en un mal momento en este momento, Pereiro está en un mal momento, hoy por hoy. Mira, yo no dije nada y una de las grandes virtudes que le encuentro a Álvaro es el conformar equipo, este es un juego colectivo, esto es de equipo, totalmente, es decir, yo creo que la recomposición de un cuadro es cuando vos potenciás a unos con otros, que eso hace que se retroalimente y que es mucho más que dos, es mucho más que si fulano jugó bien o fulano jugó mal, es el ensamblar, el poder conjuntar, el esfuerzo colectivo rinde muchísimo más que una gran figura, tenés una gran figura, pero todo lo de al lado no ha conseguido. La gran figura termina cayendo en un pozo. Y te aparece un tipo como apareció el año pasado Suárez, Suárez no fue solamente lo de Suárez, Suárez potenció y radió hacia los costados, hacia adelante, hacia atrás, una alegría, una confianza, un estímulo, un vamos arriba que fue tremendo. Es decir, no solo lo que él hizo, lo que hizo, lo que ejerció sobre los demás. Está pasando ahora en el gremio. Es cierto, sí, ejerce una energía. Bueno, Álvaro ejerce energía también en los jugadores. Totalmente, vos sabés que yo creo mucho en el tema energético y evidentemente de la misma manera que Peñalol el año pasado estaba en un tema de energía negativa total y absoluto en un ciclo negativo como yo le digo donde era terrible. Este año se notó claramente que cambió la energía obviamente desde la avenida de un nuevo técnico de algunos jugadores como Arezzo muy importantes y Nacional estaba en un ciclo totalmente negativo en este momento donde ponías un jugador y el jugador obviamente entraba sin confianza porque no pueden haber jugadores de la capacidad que hay que de repente rindan tan poco como están rindiendo en este momento y Álvaro Gutiérrez es un tipo que te radia energía positiva te radia tranquilidad todos confiamos también en la conducción de Álvaro porque te da todo ese tipo de cosas trabajo seriedad confianza arma grupo estímulo arma grupo arma espíritu de cuerpo eso es muy importante no vino no vino no vino el profe yarruso que a ver ojo que era un complemento muy importante del cuerpo técnico de Álvaro sin duda aparte otro tipazo otro tipo recontra bien lamentablemente en este momento no es que sean cosas graves ni nada por el estilo pero está con algunos temitas de Yalú y años encima que se nos van viniendo a todos eso no hay con quien arreglar eso viene ni viene totalmente no tenés escapatoria si si es así y bueno va a estar con Noble Mario Picún también sigue con Álvaro y va a estar también en Salsamendi Luis Salsamendi Lembo se desvinculó totalmente ¿no? ¿quién? Lembo si no no cambió el cuerpo técnico entero a ver y con un Peñarol fuerte este año como se ve futbolísticamente y con un Arezzo que yo te diría a ver no se puede comparar con Suárez porque una cosa es un jugador con una carrera ya hecha espectacular y todo lo demás pero el jugador tiene más mañana que ayer tiene más mañana que ayer efectivamente tiene 20 pero digo es un jugador muy buen jugador no podés negar las condiciones que tiene el tipo por algo fue citado también totalmente es un jugador porque todo el mundo ve y vos mira los números los números 11 goles en 17 partidos digo a ver 11 goles perdón de 17 goles que hizo Peñarol 11 goles los hizo ahora tiene 18 goles Peñarol con el pasado fin de semana pero es una cosa bárbara y créete algo no yo vi que la polémica se originó por Coelho y sin embargo yo creo que el jugador que perdió Nacional fue el Cabeza Rodríguez mira yo en eso hablo de los míos de los que estuvieron en el club y pasaron por otro lado es gente que trabaja yo soy hincha es distinto me quedo con el hincha con el que de repente va y te llevan ganaré un poco menos pero me quedo acá y bueno está y está el tipo yo no lo puedo criticar ni me meto ni en eso pido licencia para para no profundizar porque tenés que respetar el tipo ve mejor en este momento tú y bueno está bacano ya lo conocí ¿de qué sos partidario del tema de los clásicos? que hay mucha polémica en torno al tema bueno el tema de los clásicos lo escuché el otro día ya había visto lo que había dicho el ministerio del interior que sugería jugar los partidos en el centenario y después escuché a Bausa que decía que los partidos iban a jugar en el centenario de todos modos se resolverá ahora el miércoles bueno Arlocales Peñarol si Peñarol no lo quiere jugar en su estadio porque es local sin público visitante no lo puede jugar yo no soy partidario de que Nacional juegue en el parque con hinchada contraria ya está una vez me alcanzó y vos decís ya está la mía ya aprendí con esto yo estoy totalmente de acuerdo porque hay una situación media demógena no me alcanza no 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 yo soy de esa posición ahora es triste pero es la realidad y para mí yo prefiero que la gente siga en el fútbol y que bueno para mí se debería jugar en el centenario y está pero pero en este caso reitero Peñarol tiene toda la posibilidad también si todo yo sé que Peñarol es locatoria y todo lo más ahora si todos los días decís que está para colaborar y el día que te piden una cosa decís que no después está macano puedes decir lo que quieras solo cae hace como te parezca pero entonces no sigas diciendo estoy para colaborar porque si el día que te piden una colaboración de una cosa decís que no Peñarol viene manejando desde hace ya tiempo que quiere jugar en el campeón del siglo con público visitante lo que ha dicho es que si no hay una decisión o una orden del parte del ministerio ellos van a fijar ahí el miércoles como dicen no, no se sabrá no es yo te puedo decirte lo que es mi opinión yo si el ministerio te pide que por razones de seguridad que por otra cosa cambiar bueno ahora todo ese tipo de cosas tenemos que llevarlas también a ver y a valorar y a diseñar cuando vayas a fijar el fixture de un campeonato empezá por saber qué fechas tenés el estadio qué fechas no cómo son porque después van y te dicen no digitamos el clásico pero ya lo había pasado hubo que trocar fechas también hubo que trocar y ahora vamos por el mismo camino y anteriormente digo lo que pasa con el intermedio también era no digitamos pero lee yo te invito a que lean el reglamento del intermedio no está digitado un partido está todo el intermedio digitado de antemano o sea que a mí no en ella no o sea que a mí me convenciste con ese tema yo estaba en contra totalmente de que el partido clásico fuera digitado ahora con las cartas a la vista ahora te digo soy partidario que se digita el clásico porque después se termina cambiando igual y con líos todavía y todavía tenés 20 líos porque lo tenés para la otra y no te dan la fecha de la apertura con el claustro y lo divertido del caso es que vos agarrás el reglamento y lees ¿qué pasa? nadie se anima a escribir y a poner lee los partidos que ya digitamos no te dicen que está preestablecido ¿qué es preestablecido? que lo digitaste todo papá lo digitaste del primero al último de la primera etapa a la séptima la digitaste y después te hacés la carmelita descansa y decís ay no no voy a digitar el clásico digitaste 56 partidos digitaste te lo dice alguien que estuvo en la mesa mucho tiempo no capaz que no ese argumento es contundente ese argumento es contundente que está manejando 56 partidos están digitados ese argumento es totalmente contundente es más es un argumento que en el futuro voy a utilizar porque te lo digo claramente ahí está debatimos después tenemos tremendo lío hay que cambiar los partidos clásicos con líos de por medio con malhumores con esto con lo otro y de repente en el intermedio te digitan 56 partidos la verdad parece una hipocresía el tema parece bastante demagógico el tema no sé cómo llamarlo no no están en un enfrentamiento con Peñarol o parece o se van a acercar ¿quién? nacional no para nada nosotros nosotros no pero bueno se habla de que nacional está cuidado y que Peñarol no está cuidado que hace 20 años está cuidado a ver no no te lo pregunto a vos que la verdad metiste un clásico en la mesa que discutía metiste un clásico durante tiempo había un clásico tuyo pero con el Rafa con el Rafa con el Rafa nos llevamos de ópera nos llevamos de ópera nadie dice que se lleven mal si los jugadores a ver se pegan cada sablazo dentro de los partidos van a los cumpleaños entre ellos los de Peñarol con nacional ya sé con todo lo que va a salir con la del sol pero Julio vamos por partes dijo Jack si todos los partidos se juegan una hora todos los clásicos pi 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 y llega y todos los partidos del torneo y llega el de clásico y te lo adelanta en media hora es decir me moviste una pieza me cambiaste una cosa arriba de la mesa que el vaso estaba siempre acá y ahora me lo pusieron acá y por qué me pusieron el vaso acá y entré a mirar porque digo si me cambiaron el vaso por algo me cambiaron el lugar del vaso bueno yo te voy a decir cómo fue toda la historia esa salí del club de golf di la vuelta di la vueltita ahí por Boulevard agarré Julio María Sosa recordar el capítulo puntualmente de qué estamos hablando del clásico venía el clásico y me habían fijado esa hora los clásicos desde aquel momento que los suplentes de Peñarol entraron a la cancha y se armó lío y terminó expulsado un suplente de Peñarol y el golero de Nacional el titular uno a uno expulsado uno de cada lado sí el suplente de Peñarol y el golero titular de Nacional mirá vos qué papa y agarro Julio María Sosa hacia la Rambla seguro y ¡fuah! el sol en la cara quedé chiego y cuando quedé chiego miré la hora y ¡guay! el sol en el estadio que después en el segundo tiempo me mandan para 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 el primer tiempo los años son los años y al segundo tiempo para que cada golero quede con la hinchada de su cuadro atrás yo y para la Colombia y arranqué ya ya no fui a hacer lo que iba a hacer y arranqué para el estadio por eso el clásico del sol arranqué para el estadio miro agarré tenía un papel ahí y una y una virón me lo escó yo lo llamé a Romano que era el gerente de campo sí, sí, sí digo Mario por favor estoy en la América ¿me podrías abrir la puerta de la América que quiero entrar? no hay nadie y dije no hay nadie no, no quiero entrar un minuto un ratito acá en el estadio me dice ¿pero qué pasó? quiero ver una cosa ¿qué querés ver? quiero ver el sol Romano pero el sol me dice levantaré la cabeza para arriba y la vas a ver no, lo quiero ver en la cancha papá abríme me abrieron me mandó un funcionario me abrió entré dibujé la cancha y empecé a rayar cómo venía avanzando el sol yo me comía el sol me asaba la manteca toda la defensa de nacional me quedaba todo todo nacional en el primer tiempo cocinado entonces bueno la reacción de la prensa en general el nono y el rafa se pelean están en la chiquita mirando y el sol que esto y que el otro perfecto punto y al que está escuchando a la audiencia que ponga atención lo que voy a decir ahora partido Ecuador Uruguay en Ecuador y nos van a adelantar nos llevan el partido hacia el mediodía media hora se corría el partido igual que lo que había pasado acá Sebastián Bausá presidente del AUF protestó y dijo no me meten ese cambio de media hora porque media hora más a esa hora para el plantel es malísimo que dijo la prensa que brillante Bausá se ocupa de todos los temas cuida todos los detalles yo era el que estaba en la chiquita Bausá cuidaba todos los detalles y yo miraba y decía pero esto es brutal cuando lo hago yo estoy en la chiquita lo hace Sebastián por Uruguay ah es un fenómeno el Seba la sacó del estadio como se dio cuenta que lo iban a perjudicar a Uruguay y defendió la patria y todo lo demás y yo era el que armaba lío Bausá estaba como macro no estaba en la chiquita no estaba en la chiquita vos y Rafael discutían muchos temas y a veces se peleaban sí pero tremendos amigos pero perdón y hemos ido a ver partidos juntos esto deja de preguntarte algo no no puedo tengo que aprovechar los minutos pero vos sí pero vos me preguntabas ¿qué problema? ¿el Nacional no tiene ningún problema con Peñarol? Antón Pirulero a la cual que atienda su juego vos conocés mucho la asociación uruguaya de fútbol mucho estuviste mucho tiempo en la mesa ejecutiva en diferentes lugares conocés bastante el tema es un territorio que te es absolutamente fértil ¿cómo ves esta historia de la gran grieta que hay en el fútbol uruguayo y el armado ahora del ejecutivo que está complicado por un lado ahora hasta la SAD también tiene representantes en el ejecutivo una cosa algo difícil de entender ¿y? ¿cómo va a ser el tema ahora? ¿vos crees que se puede gobernar sin Peñarol acá? que también sería lo mismo te preguntaría si fuera ¿no? voy a arrancar un poco más atrás porque en primer lugar yo no me voy a meter en las cosas de Peñarol pero sí puedo analizar las cosas como son en la vida es cierto que para mí la AUF no me es desconocida ni nada por el estilo pero tengo muchísimos años en política este partido este partido este país era de dos partidos o ganaban los blancos o ganaban los colorados y normalmente ganaban los colorados y un día vino el frente y los dos grandes los dos históricos quedaron afuera y se arma una coalición de gobierno acá se armaron dos coaliciones una fue el frente y la otra la actual para esta elección se arma en la AUF se armaron dos coaliciones en la república en las elecciones políticas nacionales también hubo dos coaliciones entonces el que gana ocupa los ministerios y el que pierde a la a la minoría se le debe respetar y debe participar en todos los organismos de contralor pero no en los ministerios no en lo que es el gobierno ahora como la AUF tiene alguna particularidad también que difiere de lo que es la parte política que es la participación obligatoria en el ejecutivo de la mujer ese es lo distinto más allá de que en este caso la política no por cuota ni nada por el estilo pero la vicepresidenta es mujer la ministra de economía es mujer es decir están en todos lados ahora la ministra de salud pública es mujer esas cosas se dan aparte de lo que puede ser por cuota en la AUF es por cuota bueno yo lo que veo es que esas cosas vos hiciste una coalición comprometiste tu lugar y yo que sé eso es un tema a mi no me corresponde hablar lo corresponde es decir preguntarle a Nacho Alonso Nacho como hiciste vos la coalición tuya que cargo comprometiste y te va a decir junté los votos de esto y le prometí este junté los votos de esto y le dije vas a participar en esto porque hacer un acuerdo político si te lo quieren entusias te dicen ta pactaste como diciendo pactaste tiene algo turbio no hiciste un acuerdo y dijiste vas a participar acá conmigo si yo creo que el error que cometió fue esto corre por mi cuenta a ver yo no califico si fue error o no te voy a preguntar claramente algo vos pensás que en este país porque a ver acá se gobernó sin Nacional y sin Peñarol pero por un acuerdo entre Nacional y Peñarol lo hizo Larcón y lo hizo Juan Pedro Damiani dijeron no vamos a estar en el gobierno no vamos a estar en el gobierno perfecto listo ahora vos crees que se puede gobernar sin un grande con un grande en contra sacale Peñarol sacale Peñarol yo te saco en este momento estás en la isla fantasiana estamos tomando sobre nosotros Nacional discrepó en su momento con el ejecutivo estaba Julián Moreno en el ejecutivo y estaba Aldo Gioia en la mesa ejecutiva retira Nacional retiró los dos cargos del ejecutivo y no retiró nada de lo que era organismo de contralor y tribunales en tribunales y en organismos de control del AUF como ser comisión fiscal y las cosas ahí Nacional permaneció se retiró del ejecutivo ahí vino toda aquella disputa del VAR de conseguir el VAR de todo lo demás y estuvimos como 7 o 8 meses sin representante en el ejecutivo 6 o 7 meses bueno dije 7 no me acuerdo bien como era pero estuvimos varios meses sin eso después terminó el campeonato se había conseguido lo del VAR se entendió que bueno es la media puntada se volvió y se siguió no pasó nada nosotros estábamos afuera controlábamos mirábamos al ladito de la boca no dijimos nada en ese tiempo y nos retiramos o sea que crees que se puede guardar igualmente yo creo yo te digo la experiencia que tuvimos nosotros la política es dinámica yo he estado arriba supe estar en el gobierno supe supe estar en minoría sos Blanco Pillo o igual si yo no tengo miedo pero perdón soy mi líder Wilson soy orgulloso orgullosamente Blanco orgullosamente blanco orgullosamente pero a mí me quedó en esa pero pará ¿por qué vuelven a los 6-7 meses? y a los 6-7 meses se habló es dialogando pero fue dialogando fue dialogando no hubo no hubo algunos problemas con el ejecutivo que el ejecutivo termina haciendo la movida porque tenía todo el tema arbitraje y todo lo demás en contra ¿te acordás que fueron a la AUF y un montón de cosas? perdón yo no me hablé nunca más con con este con 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 yo no me hablé más es un tema mío no no pero digo la chabla de nacional ¿por qué? ¿por qué? porque no me gustó discrepé y porque hay veces que vos tenés una buena relación con una persona y lo apreciás y todo lo demás y no lo tenés con la otra y consideré que me había hecho un desplante y no hablamos más y ya está ¿el desplante fue nacional o vos? a mí a mí está, punto esos son temas personales no afectan la institución ¿cómo ves el tema? el tema famoso de la liga profesional y de los derechos televisivos etcétera, etcétera bueno en este último tiempo no he estado en la AUF sí lo están haciendo otros compañeros son otros los que están trabajando en eso concretamente el que lleva la conducción de todo eso es José Fuentes el que maneja más información de la que manejo yo en eso yo de los otros temas que te hablo no te hablo como nacional te hablo de la experiencia que yo tengo en la vida política la he visto así ganó un partido o ganó ganó el frente y los ministros y todas las cosas fueron del frente Peñarol tuvo otro candidato y perdió y ganó esta una coalición como ahora que la encabeza la calle POU y los ministros son de la coalición pero estás tirando un mensaje muy importante estás tirando un mensaje Peñarol perdió y tiene que ir a los órganos contra el oro yo te estoy diciendo como te analizo como es la vida después mirala del lado que quieras pero la vida es así es así y que tenés que hacer estar en los órganos de contralor tumba quien va a ser el vicepresidente nacional Durán no no ese es Lucas ah Lucas Lucas ah pensé que iba a ser Durán no no pero hay un orden no está bien al retirarse el suplente de Balbi ingresa el cuerpo que es el doctor Ramiro Olmos ingresa el cuerpo y el segundo vicepresidente que es Lucas ah Lucas queda como vicepresidente seguro ah no sé por qué el otro día me dijeron queda Lucas no es porque nos juntamos ahora y dijimos Lucas no no está correcto está correcto está correcto argumentariamente es el el segundo vice está complicado nacional económicamente sí está en todo pero la venimos ahí remando en dulce leche pobre ese tema yo digo soy un careta hablar de esto y decir la remamos en dulce leche porque hay un grupo de contadores y sí que son los que se ocupan realmente con Lucas a la cabeza con Lucas Amosa no 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 hay varios pero perdón y José que en esas cosas también se maneja muy bien tiene experiencia claro él estuvo en el ruido bancario durante muchos años tiene experiencia tiene mucha experiencia bueno a ver tírame dos o tres títulos finales porque tengo que ir a la pausa sí vamos a salir campeón llegó Alvarito Gutiérrez está todo barro pero tampoco es Copper hay varios jugadores que llegaron que no 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 están en las mejores condiciones bueno eso es más pienso si Dios quiere ir mañana hasta hasta los céspedes también en 24 horas no le podés preguntar Álvaro cómo encontraste podrá ver atraso grueyo la cosa pero le tenés que dar un tiempito para que para que vea la verdad muchas lecciones emocionales hoy no pude ir que me hubiera encantado ir pero tenía un compromiso insalvable de mañana no pude ir iré mañana muchas lesiones emocionales se han dado muchas lesiones sí se han dado sí 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 varios desgarros algunas otras que no han sido desgarros el Colo Ramírez ¿de la irme? sí el tema de rodillas parece que es bastante menos de lo que es lo que se pensaba de la de él y la de treza hoy no sí de todas maneras que no creo que esté en el fin de semana hoy no se informó el presidente que por suerte era era bastante menor la cosa es una buena noticia bastante menor es una buena noticia porque no la verdad que se le van a hacer igual otros estudios pero ya se ha visto que es menor de lo que se temía sí por suerte bueno ahora vas a ir reiterando ahora mirá que no es solo un tema nacional porque vos revisá todos los jueces pero también hasta el momento en todas las etapas le ha pasado algo a alguien sí el otro día el muchacho el back de Boston River sí Maceu ahí va rompió ligamento sí bueno tuvo la mala suerte también de romper el ligamento ¿no? este vos te das cuenta y hubo otro más en esta en este en este fin de semana hubo otro contrató bien nacional ¿eh? contrató bien nacional como la pensás ahí hay cosas que no son hay cosas que no son de siete días hay cosas que no son de perdón de siete días de siete etapas lo del plantel lo vas a ver cuando termine la apertura ahí ya podremos tener este mirá que no menos cierto es que en eso también si el Ingi ligó mal y esperemos que Álvaro empiece a ligar mejor se le complicaba aparte las lesiones todas en la misma zona de la cancha pues ya vos este le van a lesionar pero por lo menos la tenera partida pero cuando se traes a Ginela porque ya veías que Felipe Carvalho se iba a ir y todo lo demás y tenés a John Natán Rodríguez y todo lo que tenías en el medio la cancha se lesionaba igual Álvaro Gutiérrez no te va a poner a Pereiro doble cinco no existe esa chance no existe esa chance no es de buen santo andar contando como se hacen los milagros no no o dejale que Alvarito lo va a hacer el factor sorpresa es importante también uno quiere saber está bien está perfecto uno quiere saber vos crees que Nacional le puede contar cinco puntos en este campeonato a Peñarol como está Peñarol y como está Nacional en este campeonato la apertura y en la apertura también tenemos tres puntos que con Alvarito ya sabes cuál es para adentro estamos a dos estamos a dos estamos a dos papá estoy a dos puntos es el título en mi tabla estoy a dos es el título en Nuno en Georgia esta tarde Nacional está a dos puntos de Peñarol estoy a dos mirá ¿qué? vos qué querés le pregunté después de esto ya está es el título es el título a dos puntos ahora oremos hermanos arranco para acá te termino con esta no hay dos sin tres o la tercera puede ser la vencida una a la dos vos dejás que estamos a dos puntos estamos a dos puntos debe tener un ángel de la guarda no que es culón Alvarito es culón ahora vos viste cuando encontrás un lugar en el mundo el tipo llega a Nacional y hace milagros por eso te dije lo del santo no no hace milagros un santo andar contando como se hace en la puerta es cierto la verdad podemos saber como el tipo pero a dos puntos está a dos puntos claro porque yo estaba mirando la tabla acá lo veía a Nacional acá lo veo a Nacional doce puntos Nacional diecisiete tiene pegarol cinco menos tres dos en cualquier escuela del país diría Alberto un sol un divino que blanco pello que es ese artista querido me pasa que a mí del otro lado me dicen lo mismo entonces no puedo ni apuntar siempre la nota es esta vez nosotros que vengan y se sienten hay una canción que dice estamos faltos de fe pero nos sobra coraje acá hay fe coraje bueno presidente ha sido un gusto bueno un gustazo para mí presidente del club de pesca de Punta del Este ya sabe la gente como es la historia ahora empezamos este domingo empieza el nacional el campeonato que empieza por por la zona cada cada regional la zona del este empezamos el campeonato y bueno vamos vamos a ver cómo cómo nos va y este no no gracias a Dios sea la Virgen te lo digo vas a vivir 190 años porque la verdad 0 es 13 0 es 3 tranquilo estás ahí le estás llamando le estás llamando le dijeron a 3 puntos a 2 puntos no a 2 puntos ya le de la rabia a 2 puntos le dijeron no yo revisaba si era el mío tremendo brutal el título no lo lluría yo pensé que estaba nacional a 5 entonces la tabla está mal la tabla está mal corregí la que le corrijas ahora vamos a corregir la tabla acá dice no lo llores ahora yo voy a corregir acá o sea que está segundo solo nacional sí no no solo no sé no sé qué hace el otro no no está segundo solo el 15 nacional está solo pero no sé qué hacen los demás y los demás Cerro Largo y Defensor Esporte yo sé mirá te voy a decir otra coincidencia te voy a decir vos dijiste que cuando asumió Alvarito Gutiérrez estaba junto con Defensor correcto sí ahora está junto con Defensor también estamos también con Defensor seguro correcto está invertido que nosotros estábamos arriba por diferencia de goles en este momento Defensor Esporte exactamente si bueno pero ustedes tienen tres puntos más ahora si tres más gracias a ustedes la verdad que yo vivo acá y me divierto para llovir no no mirá esta noche mirá el canal de YouTube donde va a aparecer tu nota nacional está a dos puntos de pegarol y te vas a seguir te van a saludar divirtiendo te van a saludar y va a haber un grupo de gente ya acá contenta otro pero perdón si le sacamos eso a la vida por supuesto y como aspiración de llevo no no está diciendo que ya está jodí ya está eso dale un bello y cerrá el cajón ahora dale un bello cerrá el cajón y la chapa no 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 para reiterar esa frase que la quiero poner acá ¿cómo es la historia? cerrá el cajón dale un bello dale un bello saca el cajón y la chapa a los deudos pausa y venimos con el doctor bueno felicidades dale igualmente gracias no 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 llueve